El presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió ayer con representantes de la Unión Europea, a los que agradeció el reconocimiento que recibió de la mayoría de países el bloque comunitario, como presidente interino y abordó con ellos la transición democrática en el país. Guaidó agradeció de nuevo al reconocimiento de la comunidad internacional a los esfuerzos emprendidos por rescatar la libertad en Venezuela, una veintena de los 28 países que componen la Unión Europea, entre ellos España, Francia, Alemania, Portugal o Reino Unido. Han reconocido a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. De ese modo, en la lista de países del mundo se han reconocido a Guaidó en ese cargo supera los 40, entre ellos se cuentan Estados Unidos, Canadá, Israel, Brasil y Colombia, además el Parlamento Europeo.